Hola, ¿cómo están? Aprovechando mi visita a Honduras, pues quería compartir con familia, pasarlo rico y sobre todo venir a uno de mis lugares favoritos, Santa Lucía. El clima está delicioso, vamos a dar una buena caminadita, comer rico y sobre todo eso que les mencionaba al inicio, pasarlo por familia. Así que acompáñenme. Y obviamente estando en Santa Lucía, uno de los primeros lugares en que había que visitar era un café para tener el pancito, el cafecito, en un caso la malteada y en otros casos el cono. Pero no importa, lo importante es comer algo rico antes de comenzar a caminar por todo Santa Lucía. Voy a presentarles con quienes ando esta tarde, mi hermano Blas, mi hermanita Elisa, mi sobrinita Camila y mi prima Vila. Vamos a terminar de comer, de cargar fila, de cargar energía para así podernos ir a recorrer Santa Lucía. La Navidad para mí significa muchísimas cosas porque llega el final de un año, aparte de eso del nacimiento de Diosito, así que obviamente ese debe ser el significado más importante. Y la razón por la cual tenemos que pasarlo también en Nochebuena, darle gracias a Dios por Él, por existir y por haber perdonado todos nuestros pecados y estar ahí para nosotros. Bueno, la verdad es que yo soy bien orgullosa de Carmen, cada logro de ella lo celebró como que fuera mío, porque he estado pues con ella desde que empezó. Entonces cada cosa que ella realiza, cada meta, yo me alegro y me gusta cuando me dicen tu hermana lo hace bien, tu hermana es la mejor. Pues como su hermano, de hacerle lo mejor, que vaya siguiendo siempre adelante. Y yo, bueno, pues decirle a Carmen que la quiero mucho, que es mi mayor orgullo, que siempre espero con ansiedad cuando ella vuelve a la casa y nada, que Dios la bendiga siempre. Yo le deseo realmente a toda la gente salud, creo que la salud es lo más importante en la vida, eso es lo que te da, lo demás viene por añadidura, el trabajo y todo lo demás. Mientras haya salud, todo lo demás está de más realmente. A mi familia en específico, pues obviamente quiero que estén muy bien, quiero que me acompañen durante muchísimos años más y creo que tal vez en este próximo 2014 ya tener la oportunidad de que me vayan a visitar, porque todavía no me han ido a visitar y que ya puedan compartir allá conmigo, así que esa sería la alegría más grande. Bueno, a mi mamá y a mi papá darles gracias, yo siempre les digo que soy lo que soy por ellos, para bien o para mal, soy lo que soy gracias a ellos y gracias a todo lo que me han enseñado, a la imagen que me han dado, es mi agradecimiento más grande, sin ellos no fuera esta versión de mí. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por haber disfrutado de esta visita a Santa Lucía y como siempre recordarles que también si tienen una oportunidad de venir, que no dejen de hacerlo, es un lugar muy lindo y muy bonito para pasarlo en familia. Además de eso aprovecho también desde ya para desearles feliz Navidad, que la pasen cerca de sus seres queridos, que coman mucho, que se porten bien, que la pasen rico y también sobre todas las cosas que tengan un próspero año nuevo, que el 2014 los llene de muchas bendiciones, alegrías y sobre todo que sigan siempre en Sintonía de Televisa Centro. Hasta la próxima, bye.